En el siguiente vídeo vamos a aprender a conectar una cerradura 220, en este caso en una placa JA1. Para realizar la conexión vamos a tener que seguir los siguientes pasos. En primera instancia vamos a conectar un cable de la cerradura en la bornera cerradura. La bornera se ubica al lado de la bornera luz. Un cable de la cerradura a la bornera cerradura. Con el cable que nos queda vamos a colocarlo en la bornera de 220, un cable a cerradura y un cable a la bornera de 220. Vamos a poder ver que nos quedan libres una bornera de 220 y una bornera de cerradura. Vamos a realizar un puente en ambas borneras, es decir, unimos la salida libre de 220 con la salida libre de cerradura. Repetimos, un cable de la cerradura a cerradura, el cable que nos queda a 220 y realizamos un puente con las borneras libres. Chequeamos el accionamiento. De esta forma se realiza la conexión de una cerradura 220 en la placa JA1. ¡Vaituvimos! 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 ¡Vaituvimos!